El hombre Malboro declara ante la Fiscalía sobre aportes a la campaña del presidente Petro. Este 20 de septiembre, el hombre Malboro, uno de los personajes clave en el escándalo de posible financiación irregular a la campaña del presidente Nicolás Petro, compareció ante la Fiscalía para rendir declaración. Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, es un ex narcotraficante que en la actualidad es candidato a la alcaldía de Maicao, Guajira. La declaración del hombre Malboro se suma a la serie de testimonios que buscan esclarecer los aportes a la campaña de Petro y las acusaciones de financiamiento irregular que pesan sobre el actual presidente de Colombia. Se espera que su testimonio arroje luz sobre este controvertido tema. El pasado 15 de septiembre, Samuel Santander López Sierra habría comparecido ante la Fiscalía de Barranquilla y se acogió al derecho de guardar silencio. En un giro inesperado, Dai Vásquez, quien también está involucrado en este Vásquez y enfrenta acusaciones de lavado de activos, tiene programada su declaración ante la Fiscalía de Barranquilla para la tarde del miércoles 20 de septiembre. Dai Vásquez se acogió a un principio de oportunidad por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, comprometiéndose a colaborar con las autoridades en la investigación. Su testimonio podría arrojar más luz sobre la presunta financiación irregular y la participación de diversos actores en la campaña de Gustavo Petro. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal al cargo de la investigación en referencia a las declaraciones de Nicolás Petro, indicó que se revelaron detalles sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, sugiriendo que los fondos recibidos podrían haber superado los límites legales permitidos y que una parte de estos no fue debidamente reportada a las autoridades electorales.